para finalizar vamos a detallar la puerta y estos detalles que nos faltan serían posicionar esta maneta también al otro lado también poner la dilatación a este lado y vamos viendo que más nos hace falta para poder terminar esta familia y dejar la lista como una familia utilizable en nuestros proyectos en nuestros proyectos y también para proyectos de otras personas proyectos de las empresas en las que trabajemos y para otras empresas donde quieran contratar a alguien que les diseñe y que les haga a sus familias entonces vamos a copiar esta maneta al otro lado y lo vamos a hacer mediante la herramienta de reflejar y vamos a reflejarla mediante una línea vamos a escoger el punto medio de la puerta del tablero de la puerta y vamos a reflejarla si movemos este eje de esta maneta esta maneta todavía no está alineada con este eje que hemos creado entonces vamos a tener que alinearla por el lado del alzado del lado exterior entonces nos dirigimos a este alzado exterior y vamos a seleccionar la herramienta de alinear y vamos a alinear valga la redundancia hasta este plano de referencia los puntos medios de la maneta y los vamos a bloquear listo, esto ya estaría listo podemos corroborarlo en el nivel de referencia si movemos este plano de referencia se nos van a mover estas dos manetas esta dilatación la vamos a hacer editando el barrido vamos a darle doble clic al barrido vamos a seleccionarlo y a editar el perfil podemos seleccionar estos dos segmentos de la línea y vamos a seleccionar lo que es el barrido y vamos a seleccionar lo que es esta herramienta que es reflejar dibujando el eje y vamos a seleccionar el punto medio de esta línea bueno aquí lo movemos con MV es el atajo para mover y una vez lo tenemos aquí vamos a recortar estas esquinas con TR que es esta herramienta de recortar y extender y ya tenemos nuestro barrido aceptamos y tenemos listo el marco con las dilataciones y con el nicho para la puerta también el tapajuntas tenemos que reflejarlo al otro lado de la puerta vamos a hacerlo y anclar estos estos bordes del tapajuntas también a lo que son los planos de referencia que hemos creado entonces este plano de referencia tenemos que copiarlo también y tenemos que darle la misma la misma cota y el mismo parámetro para que se cambien al mismo tiempo los dos tapajuntas entonces vamos a reflejarlo este plano de referencia también con esta herramienta y vamos a crear una cota que vaya desde este plano hasta este y esta cota se llama tapajuntas profundo entonces seleccionamos la cota que acabamos de crear y vamos a seleccionar este parámetro de tapajuntas profundo entonces en el momento en que ya cambiemos la medida de este parámetro se nos va a mover los dos planos de referencia y en este momento ya podemos alinear tanto a estos dos planos de referencia al de tapajuntas profundo pues le vamos a anclar esta cara de tapajuntas y a este de tapajuntas ancho le anclaemos esta otra cara y listo ya tenemos esta puerta casi lista lo que nos resta es mirar los materiales que tenemos de tapajuntas